Hola, buenas tardes, mi nombre es Suleyma Horos Ortega, yo soy coordinadora de la región 5, Chicontepec. Actualmente, junto con un equipo de técnicos, nosotros coordinamos actividades del proyecto CIDRI, el proyecto CONACY 322600, y pues nuestro trabajo es implementar un plan de manejo en huertas y trícolas, en pos de coadyuvar en la transición agroecológica de los productores y productoras, que se encuentren inscritos voluntariamente al proyecto. Y para ello, el proyecto este año otorga un kit de herramientas para los productores que se han ingresado como parcelas demostrativas. Cabe resaltar que ellos ingresaron de forma voluntaria, con la intención de mejorar sus huertas, de implementar un plan agroecológico y comenzar con prácticas agroecológicas, y así dejar de utilizar agrotóxicos para el manejo de sus huertas. Entonces, como una respuesta positiva del proyecto es otorgarles herramienta para que ellos sigan con los trabajos que han estado realizando el año pasado, 2023, en este periodo 2024. Y pues el kit consta de un serrucho, de unas tijeras para poda y un atomizador. Esto es importante porque nosotros implementamos lo que son diferentes tipos de poda en cítricos, ya sea de sanamiento, entonces es estar dándole seguimiento en lo que es la actividad de poda. Por ello se les otorgan estas herramientas. También se les están otorgando dos diferentes palas, la pala espada y la pala cuadrada, y también pues una mochila aspersora manual. Esto con la finalidad pues de que sean equipos libres de químicos que ellos no hayan contaminado anteriormente, y podamos así hacer aplicaciones de tratamientos como es el agua de vidrio, como lo es el caldo ceniza, otros tipos de insumos que ellos elaboran de manera artesanal y colectivamente, y posteriormente hacemos aplicaciones en huerta, y así vamos monitoreando el manejo que ellos les dan a estas huertas que han destinado como faros agroecológicos en la región. Actualmente contamos con 100 faros agroecológicos, los cuales nos sirven para testificar ante los demás productoras y productores como hay un cambio en esta transición agroecológica de estos cultivos entre un antes y un después. Por ello es importante seguir en este periodo 2024, darles este seguimiento continuo y otorgarles algún beneficio para que ellos pues tengan oportunidad de continuar con nosotros trabajando. Y es así como se empieza la carga de los materiales para las parcelas enmostrativas. Esta carga se está realizando en el siguiente vehículo que estamos observando. Se están cargando 100 mochilas aspersoras, 100 palas de espada, 100 palas rectas, 100 serruchos, 100 tijeras para podar, 100 atomizadores y otros materiales más. Esto tan solo para la región de Chicontepec, donde se tienen 100 parcelas enmostrativas. Y actualmente se están abarcando prácticamente 11 municipios. 11 municipios y es así como Conacyt a través del CIDRI está apoyando a los productores y citicultores agroecológicos del norte de Veracruz para mejorar su calidad de vida, sus ingresos y la salud. Gracias por ver el video.